Saludos, soy Sisto Gabin, ciudadano de esta heroica y laboriosa ciudad de San Francisco de Macorís, residente en la misma, presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores y miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, queremos establecer dos asuntos importantes relacionados con la realidad de San Francisco de Macorís en las actuales circunstancias del COVID-19. Lo primero es decir al señor Ministro de Salud Pública que su visita a San Francisco de Macorís en el día de ayer aún no ha generado las medidas que este pueblo espera. En los actuales momentos, una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas, incluyendo maestros y maestras, están en la espera de poder realizarse la prueba, así como también funcionarios públicos, políticos, funcionarios incluso de los más importantes del área de salud que se encuentran en cuarentena en espera de poder hacerse la prueba y en espera de sus resultados. Demandamos, exigimos que en San Francisco de Macorís se abra algún lugar, se aperture un lugar donde pueda realizarse la prueba, porque el laboratorio privado que ha estado haciendo las mismas no da abasto. Pero además, estos ciudadanos que esperan la realización de la prueba es porque la misma debe ser enviada a Santo Domingo y esperar entre 8 a 10 días para recibir resultados en un momento en que el virus o los síntomas del virus van avanzando. La prueba debe ser la que lleva el tiempo de 45 minutos para dar resultados y otras medidas drásticas que debe tomar el Gobierno Central y el Ministerio de Salud Pública. No queremos más bultos, señor Ministro. Queremos acciones, queremos las medidas pertinentes que requiere la situación de circulación comunitaria del virus en esta ciudad. Asimismo, concluimos haciendo el llamado a la ciudadanía para que se mantenga en cuarentena, en casa, porque realmente es la mejor salida, la mejor medida para la prevención. Es altamente preocupante, al mismo tiempo, que los centros clínicos privados y públicos de esta ciudad de San Francisco de Macorís estén abarrotados de personas con síntomas de coronavirus y que los mismos se vean obligados a enviar pacientes de esos a hospitales y centros clínicos privados de otros municipios de la provincia que no cuentan con la indumentaria necesaria y con las condiciones necesarias para este tipo de atención. De manera que es realmente preocupante lo de esta ciudad debido a la alta posibilidad de contagio en este escenario. Gracias. 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 Gracias.